qué tal compas saludos bueno ya saben que estamos castigados en este canal entonces transmitimos en este momento a partir de que ustedes puedan checar aquí este vídeo transmitimos en el otro les dejo igual el enlace de la transmisión aquí en la pantalla del vídeo también en la descripción del vídeo y en el primer comentario porque luego no lo encuentran entonces les dejo el enlace vamos a hablar sobre pajaritos cintia estuvo recopilando información y también vamos a hablar sobre este tema que es de actualidad y tan alarmante no la la despedida del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la comisión interamericana de derechos humanos sobre la investigación del caso ayotzinapa la siembra de pruebas de tomás herón y lo que viene en relación a esta investigación que parece quedarse incompleta a partir de que ustedes puedan observar este vídeo ya está la transmisión allá para los que vean esto ya en vídeo en días posteriores pueden hacer exactamente lo mismo entrar a los enlaces y allá va a estar la transmisión los esperamos compas saludos y y y y y y Gracias.